En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, queremos darte gracia hoy, a través del Rosario de la Duda de Misericordia, por el don de la vida, por bendiciones derramadas sobre nosotros, por los favores concedidos, por tu presencia en nuestras vidas. De manera especial queremos pedir, Señor, por el fin de esta pandemia, por aquellos que sufren, que padecen esta enfermedad, múngelos, Señor, con tu Espíritu sanador. Conforta a su familia, dale sanación, amado Dios. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Escuchas a quienes te claman y te piden, auxilio, socorro. Por la paz universal, la paz en las naciones, para que pongan fin al odio, a las divisiones, para que los gobernantes de las naciones sientan ese temor de Dios, te respeten, te amen, y habites tú en el corazón de ellos, para que el Espíritu Santo les renueve, les conforte, les transforme, y así puedan dirigir la nación en paz, amor, justicia, para que prevalezca siempre la ayuda por los más necesitados, los más frágiles. Bendice a nuestros niños, bendice a todos aquellos que están desamparados, por los niños que inician este camino de catequesis, profundizando la fe, para que seas tú, Señor, que camines en medio de ellos y así te puedan conocer, amar y seguir, hacerse su amigo y servirte. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, héroe y del héroe y del jugador espíritu y el amadísimo blания héroe 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 urm y del Bruce como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo como propiciación de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado inoculado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con vos y el Espíritu Santo manifieste misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Como era el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.